En la cama 10 de cirugía de mujeres en el hospital Escalante Pradilla se encuentra Sailin Mora, una joven con 25 años de edad que lucha por vivir. Ella fue diagnosticada con un tumor cerebral, ya fue sometida a seis operaciones, dos de ellas en Ecuador, pero aún necesita de una más en el extranjero, y por ello es que los esfuerzos se emprenden en buscar los recursos. Su estado de salud es mejor, ya se alimenta, habla bien y comparte con quienes llegan a verla. Hola, mi nombre es Sailin, estoy aquí en el hospital, me he sentido mejor, gracias a Dios. Sailin, tengo entendido que está muy contenta, porque muy pronto va a poder viajar a Ecuador. Sí, porque ya estoy recuperando fuerzas, ya estoy comiendo. ¿Qué sería lo primero que haría usted después de que venga a Ecuador? Cuéntenme, ¿qué es lo primero que le gustaría hacer? Comerme una hamburguesa. ¿Le gustan mucho las hamburguesas? Ajá. La reacción de su padre, Roy Mora, es de felicidad y agradecimiento. Dos buenas noticias para esta semana. Ver a su hija recuperándose y también la gran ayuda que están recibiendo por parte del pueblo. Hoy es un día diferente para mí por varias razones. Primero, porque mi hija ha mostrado una mejoría del lunes para acá. Sonriente, habla, se mueve, hace gestos y todo, está muy feliz, muy tranquila. Y en segundo lugar, la respuesta de la gente a esta campaña ha sido increíble. Te cuento, ya tenemos más de los 5 mil dólares. Ya vamos cerca, cerca de la meta. Yo casi estoy seguro que nosotros de aquí a martes, miércoles, ya tenemos la totalidad para poder hacer el viaje. Y bueno, había una respuesta de la gente increíble de todo el país a través de las publicaciones que ustedes hicieron y todo. La colaboración está llegando de todas partes. La gente llama, se ofrece, me han ofrecido hospedajes en Ecuador, hasta el consul se ofreció para tener que arreglar algún estatus migratorio encantado de la vida. Por ahí también una compañía de San José me está ofreciendo pasajes. Bueno, ha sido una respuesta increíble y la organización aquí en Pérez de León, ayer una tiendita, salió, recogió 400 mil colones como en una hora. Otro grupo que se están organizando, de carros, de motos. Bueno, ha sido un movimiento impresionante. La gente de 88 Estéreo que estaba en el parque todos estos días. Bueno, y la gente respondiendo enorme. Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz con dos cosas tan importantes como la respuesta de mi hija y la respuesta que la gente nos ha dado? Por supuesto que sí. El padre de Zaylin está optimista que con la recuperación que está teniendo puedan viajar el viernes 9 de septiembre a Ecuador, pues todas las esperanzas están puestas en esta última operación. Esto para esperar nada más que ya ella tenga la salida aquí en el hospital, que se alimente bien y ya empezar a prepararla, porque hacer ese viaje no es simplemente cogerla y montarla en un avión. Hay que prepararla con sueros y con ciertos medicamentos para que ella pueda asimilar el viaje bien. Pero creo que lo vamos a lograr. Estamos muy optimistas, muy contentos. Usted puede ayudar a esta joven comunicándose con ellos al número telefónico 83690248. Hasta luego y nos vemos pronto.